Vamos nuevamente desde la cancha A de Pasco En el partido de Fernando Celiberti Frente a Nicolás Maimone Alrededor de 40-50 minutos están jugando ellos dos Ventaja Presto Tiene la oportunidad de quebrarlo Fernando, a ver si puede conseguirlo Hubo dos retones anteriormente Vamos a ver si el nicho se compreba Si la tercera es una ventaja Se alargó No responde bien No taqué Sigue todo No estaba a contar La is Pero en la faja le dice que no Pierde esa tercera oportunidad De quebrar el saque Son estados muy iguales Bueno, acá con nosotros El debutante El circuito Está justo sobre el freje Para adelante El remone No es más Pero se va Cinco veces y es muy larga Cuarto Cuarto De este game Me parece interminable En busca del quebrero Tiene la pelota a la red En busca del quebrero Adelante Después No estaba a tirar una planta Según el cuerpo de Nicolás Dale de medio de mirada Se va a tirar una grita No se la agrega Bueno Lo cual No se la agrega 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 se va fuera de lo que ha decidido fin, lo creo que es hoy a ver si lo consigue una vez que se va formando y ahora si, a ver lo quemé todo bien, no Dius 5 todo bien llegado a decir pero no puede cerrar vamos a ver con el sacado de la puerta 4 4 4 5 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 6 6 6 6 6 6 7 7 8